Hola, hoy te voy a enseñar cómo funciona el sistema de capas para poder aislarte del frío del suelo y poder dormir en él de manera confortable. La realidad es que cuando se hace salidas al campo, la mejor opción suele ser mantenerse lo más alejado posible del suelo para que el frío del ambiente no pase a través de tu cuerpo y llega a crearte una sensación de hipotermia, principalmente en invierno. Sin embargo, eso hay veces que no te va a ser posible hacerlo por diversas razones. La principal suele ser que no suele haber ningún material desde el que poder suspender la hamaca táctica o la hamaca que tengas para dormir en ese momento, sea en verano o invierno. Otra de las razones suele ser el hecho de que tengas que hacerlo de una manera furtiva, es decir, que tengas que dormir sin que se note tu presencia, para lo cual la hamaca, aunque sea una hamaca militar táctica, no te sirve para este tipo de campamentos, digámoslo así. Entonces, para ello necesitarás, por una u otra razón, dormir en el suelo. Y bien sea en verano o bien sea en invierno, principalmente de noche, las temperaturas ambientales suelen disminuir, principalmente a las dos o tres de la mañana, en cualquier época del año, con lo cual se puede sufrir una incomodidad térmica importante, hasta el punto de llegar a sufrir sensaciones de hipotermia, inclusive en climas de temperaturas cálidas todo el año, o puede ser incluso el clima tropical. Para ello, el secreto consiste en emplear un sistema de capas para aislarte térmicamente del frío ambiental que entra principalmente del contacto directo con el suelo y que es lo que acabará por crearte la hipotermia en el cuerpo. Para ello, para poder dormir en el suelo correctamente requiere, desde mi punto de vista, cierto aclimatamiento, es decir, cierto entrenamiento previo antes de realizarlo en el exterior. Esto que voy a proponer ahora es un sistema de entrenamiento para poder llegar a dormir de manera confortable fuera del entorno urbano, es decir, fuera de tu vivienda. Aunque aclaro también una cosa. En casos de temperaturas invernales, se requiere al menos una cobertura mínima de algún tipo de funda. El sistema de capas por sí solo no bastaría para poder dormir fuera en el medio ambiente, sea urbano o rural, sin algún tipo de cobertura. En este caso, si no la tuvieras, pues corres un serio riesgo de morir, sencillamente de frío. Vamos a empezar a enseñarte cómo se hace el sistema de capas. Lo primero, será tener algún tipo de colchoneta como ésta o alfombrilla, matalás, que tenga cierto grosor, como puedes ver. Y esta sería la primera cosa que hay que poner en el suelo. Para este tipo de entrenamientos, sugiero utilizar suelos de este tipo, suelos de baldosa, que suelen ser bastante fríos. Y bueno, en su defecto, aunque no lo tengas, pues los suelos de madera, de parqué, también te pueden servir. Aunque normalmente los suelos de madera suelen retener mejor el calor, no dejan de ser también duros, porque tendrás que combatir dos cosas durmiendo fuera de tu vivienda, que serán la dureza del terreno, las irregularidades que pueda tener el suelo y el frío que te pueda transmitir, que es lo que no te va a dejar dormir de manera confortable. Esto sería el primer paso. En ocasiones, en verano, con esto y una primera capa como ésta, tienen que ser fundas gruesas, suele bastar. Se colocan de esta manera. Y ya tenemos la primera capa. Y muchas veces, en ocasiones, con esto, ya es suficiente para aislarse del frío del suelo. Esto sería en temperaturas veraniegas, posiblemente. Sin embargo, en invierno, se puede llegar a necesitar una capa más gruesa. El secreto está en lograr alejarse lo más posible del suelo mediante diversas capas. Normalmente, para el invierno, suele necesitar al menos una capa más de otra funda gruesa, como ésta. Una vez que tienes completamente extendida la capa, se suele sentir ya la diferencia térmica, incluso la comunidad anatómica que necesitas tú para poder dormir de manera correcta. A partir de aquí, el problema que tendría sería el problema de las cervicales o la cabeza, que es el motivo por el que se suele utilizar una almohada. Si vas a hacer un entrenamiento en casa, te sugiero ya utilizar parte del equipo que utilizarías de entrenamiento. O, como en mi caso, yo suelo utilizar este tipo de colchoneta, que es plegable, y que te permite tener ya la almohada lista y disponible para poder tener levantadas las cervicales. Y, ya a partir de aquí, sería una sábana gruesa, que es la que te colocarías por encima. Y, ya a partir de aquí, sería la cobertura exterior, que puede ser hecha con un poncho, un tarp, o inclusive una tienda de campaña, supongo que puedas acampar libremente. Esa sería la manera correcta de hacerlo. Las partes importantes a cubrir del cuerpo humano cuando se está durmiendo a la intemperie, sea en verano o en invierno, son principalmente los pies, las extremidades y las manos. Pies, manos y el cuello, principalmente. Y, en general, esto sería el sistema de capas adecuado e ideal para irte acostumbrando a lo que serían tus salidas a nivel de supervivencia fuera del ambiente urbano. Eso es un ejercicio que yo propongo normalmente, bueno, para aclimatarse bien al terreno y no pasarlo tan mal, sobre todo en la primera salida en la que las personas normalmente no suelen estar acostumbradas a hacer este tipo de cosas. Por ello, yo sugiero primero entrenar en tu casa, de esta manera, en tu propia habitación, y ya cuando llevas un tiempo y ya has experimentado el disconfort que ocasiona dormir de esta manera y cómo solucionarlo, que ya salgas entonces fuera de tu entorno urbano para dormir de manera tipo vivac, ya fuera en el medio ambiente. Ya habiendo experimentado previamente cómo es dormir de esta manera. Y esto viene a ser, en general, todo sobre el sistema de capas para poder dormir en el suelo y si te ha gustado, pégame un like y suscríbete al canal.